Música Unidos construyamos una mejor educación en Colombia El futuro es de todos, la educación es de todos Música Talleres participativos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 El Ministerio de Educación hizo un plan ambicioso de consulta a través de 15 talleres regionales Estamos haciendo nuestro taller número 14 Y el propósito principal es cómo logramos a través de los 7 puntos estratégicos que estamos definiendo en el Plan de Desarrollo Cómo logramos conversaciones y diálogos que nos permitan definir con pertinencia las metas que nosotros nos vamos a proponer Es una apuesta maravillosa que va a permitir las voces de muchas personas, en este caso el sector educativo Y que va a garantizar obviamente mayor progreso y mayor desarrollo para nuestro territorio Es muy importante que todos estemos unidos y que todos demostremos y demos a conocer nuestras opiniones y formemos un nuevo país Por eso es tan importante este ejercicio de recorrer el país, escuchar a los profesores, escuchar a los estudiantes, escuchar a los directivos Poder conocer las diferentes inquietudes, los sueños y los anhelos de los que como equipo ministerio estamos en el compromiso de materializar por el bienestar de Colombia La verdad estoy súper feliz y agradecida porque es hora que entre todos construyamos una mejor educación Y recordemos que para tener un mejor país siempre está la primera infancia Y queremos que nuestros niños sean capaces de ser empáticos, de trabajar en grupo, de tener pensamiento crítico De tener unas habilidades que los hacen ser mejores ciudadanos Y por eso necesitamos trabajar con el Ministerio de Educación para que los profesores enseñen estas habilidades a los estudiantes Este es un espacio muy importante, pues la educación es por y para nosotros los jóvenes Así que es muy importante para nosotros poder expresar todo lo que sentimos y como queremos una educación de mejor calidad Gracias 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 Unuraica, Vianes y Dama, Gobierno de Vena